Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé no saben nada de mí Cunan mi nombre, nada más que dejen de mentir Madura de ella me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Por los gritos que se escuchaban dentro de aquel auto Pensaban que te mataban, que era un asalto Déjala que ya te digan que no soy pa' tanto Mientras te quito la ropa y al oído te canto, yeah Sé que te canta porque soy real Hay las donde parís por la noche pero soy leal Igual y tú ya wanna sign, no voy a bailar Pepe Tini, ya guay, ey, te paso a buscar Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé no saben nada de mí Cunan mi nombre, nada más que dejen de mentir Madura de ella me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, yori, siguen moviendo que me encanta tu body Dala hasta abajo hasta que explote ese yogui Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé no saben nada de mí Cunan mi nombre, nada más que dejen de mentir Madura de ella me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Ba, 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 tío Yo le doy de mix, baby Lo que te pone en el juego Pa' que lo bailes Reggaetón del West Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista 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 La pista